Y mire esto, mire esto, mire esto, no puede ser, esto es increíble, no puede ser, mire con Joe West una foto, pero este Nelson Cruz, no, 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 lo va a multar, no, pero Guillermo, Eduardo, ustedes que nos hintonizan, cuando uno pensaba que lo había visto todo, y hay que recordar, hay que recordar, Joe West se retira, después de esta temporada, No, por aquí.